Necesito de ti, tu presencia, de tu alegre locura enamorada. No soporto, cagó bien morada, la penumbres y labios de tu ausencia. Necesito de ti, de tu plemencia, de la furia de la luz de tu mirada, esa roja y tremenda llamarada que me impone amor de penitencia. Necesito tus riendas de cordura, y aunque a veces tu orgullo me tortura, de mi puesto de amante no dimito. Necesito la miel de tu cordura, el metal de tu voz, tu calentura. Necesito de ti, te necesito. Autor Rafael de León Autor Rafael de León